Este invierno siguen las actividades de la pilita cubierta climatizada. Actualmente son nueve programas los que se ofrecen a toda la comunidad a cargo de profesores entrenados. También hay guardavidas, enfermería y todos los servicios de un natatorio de primera categoría. En este informe todos los detalles para seguir haciendo deporte, disfrutando y controlando el estrés y otras afecciones. Como lo teníamos proyectado, estas actividades de invierno se van a continuar. Esperamos continuar por lo menos hasta fines de noviembre. De ahí en adelante vamos a ver cómo sigue todo esto, pero las actividades siguen normalmente. Con esta nueva actividad que tenemos de Aquamen hemos tenido un buen reingreso de varones, de adultos varones que estaban pidiendo por parte de ellos tener su espacio de gimnasia y por ahí diferenciarlo un poquito de las mujeres porque tienen actividades distintas dentro del agua que a nosotros nos pareció y a la profesora le pareció correcto. Y bueno, entonces estamos siguiendo con esto. Con lo que es la parte de escuela de natación, matronatación y ambientación que son por ahí los inicios de todos nuestros nadadores o futuros nadadores se está haciendo de la mejor manera. Y bueno, me gustaría también aclararles por ahí a aquellas personas que por ahí observados que están haciendo pileta libre, aquellas personas nuevas, es que por ahí traten de, en vez de comenzar en pileta libre, traten de comenzar uno o dos meses con algún profesor para mejorar la técnica porque uno mejorando la técnica van a realizar una mejor economía de esfuerzo y una mejor economía de movimientos para que en esa hora que estén practicando la estén disfrutando de la mejor manera. El programa de rehabilitación que me parece que es en la parte de salud la más importante, tenemos unos 40, 43 inscriptos que se van renovando de acuerdo a la actividad que tengan que, o a la rehabilitación que tengan que realizar. Hay personas que la tienen que realizar permanentemente y hay otras personas que el traumatólogo o el médico especialista le ha dicho que la tiene que hacer dos o tres meses y bueno, después una vez que terminan con esa parte de rehabilitación la mayoría se pasa a lo que es clase de natación o pileta libre. Bueno, una vez que se empieza a cobrar hay sindicatos y mutuales que ya se han acercado a hablar y se van a presentar para ver si pueden abaratar el costo de sus socios que a nosotros como municipio nos parece fantástico. Si bien me parece que una vez que larguemos van a ser los costos accesibles y si ellos colaboran con algo más va a ser que sea más fácil el ingreso de los usuarios a la pileta de hacer actividades. Con respecto al resto de las actividades que estamos realizando las estamos haciendo de la mejor manera. Tengo docentes que están haciendo, que se están perfeccionando en Mar del Plata o en otros lugares para mejorar nuestro nivel y bueno, esto es un proceso que nos va a llevar un par de años y les puedo asegurar que dentro de cuatro a seis años la pileta y nuestros competidores cuando empecemos la competencia con natación vamos a tener unos resultados muy lindos. Ni hablar en la parte recreativa y lo más importante que es la parte de salud y rehabilitación que la venimos haciendo de la mejor manera posible. Técnicamente está funcionando bien, ahora nosotros por la parte de invierno vamos a conectar un extractor, el extractor va a hacer que circule la humedad, que salga la humedad que se genera adentro del ambiente porque es algo nuevo para nosotros que durante el verano no había tanta diferencia de temperaturas, no teníamos ese problema pero bueno, por suerte es una pavada para realizarlo que ya estamos en marcha para hacerlo.